Hace algunas semanas, fue tendencia la noticia de que Spider-Man estaría saliendo del UMC, esto por no llegar a un acuerdo entre Disney y Sony, por lo que ya no veríamos al trepamuros dentro del UMC. A partir de aquí, hemos estado en suspenso conforme van avanzando los días y hay nuevas noticias, lo que nos da esperanza de que Spider-Man continúe dentro del juego del UMC. Pero ¿cómo puede ser que esto sea posible? Esos últimos días, un rumor ha empezado a tomar fuerza, y es que según esto, Disney podría recibir de nuevo los derechos de Spider-Man. Según un informe por parte de un analista inversor, se menciona que Apple se estaría colocando dentro del juego tratando de obtener a Sony, y no solo Apple estaría interesada en adquirir a la división de cine y televisión de Sony, sino que dentro de la lista de los posibles interesados por comprar el estudio, suenan Amazon y Netflix. Esto con la idea de fortalecer sus servicios de streaming ampliando en gran cantidad su contenido como películas, series y programas de televisión. Esto dejaría en claro por qué no hay prisa por parte de Disney por llegar a un acuerdo con Sony, esto para retener a Spider-Man dentro del UMC, ya que dentro del contrato de 1997 hay una cláusula en donde se estipula que si Colombia Pictures es comprada por otra empresa diferente a Sony, los derechos del tepamuros regresarían de vuelta a Marvel. Así que esto beneficiaría a Marvel, ya que tendría de vuelta al arácnido y sin pagar ni un solo peso. Aún no sabemos si Marvel está contando con esta transacción, pero tal vez Marvel ya ve venir alguna oferta de Apple, y si es así tendríamos de regreso a la araña y a todos sus personajes. Aunque aún queda un contrato por una película más con el actor Tom Holland, así que podríamos esperar su estreno antes de que se confirme la compra de Sony. Tal y como pasó con Fox y Disney, este tipo de negocios tardan demasiado y sin duda podría llegar primero a la película antes de la compra de Sony. Así que por el momento solo nos queda esperar en que termine esta historia. Comenten ustedes qué piensan de esto y si les gustaría ver de regreso a Peter Parker con todos sus personajes a la casa del ratón. Si te gustó el video te invito a que te suscribas y no te pierdas así ninguno de los próximos videos. Yo soy Absalon de SensaWeb y nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!